Música La primera noche que pedí, yo sabía que eras para mí Para todos los besos te pedí, porque siempre estás en mí Mujer divina Como fascina Y me domina En tu corazón Y es por eso que yo soy feliz Porque ahora yo te tengo a ti La vida tú eres para mí Y yo siempre soy de ti Chicana, mi prieta, mi cielo Te quiero, te adoro, divina mujer La primera noche, la primera noche que te vi Yo sabía que tú eras, ay, tú eras para mí Chicana, mi prieta, mi cielo Te quiero, te adoro, divina mujer La chicanita, dame la chicanita Ay, 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 ay Ay, rosa linda Ay, ay, ay Mujer divina Mujer divina Como fascina Y me domina Y me domina El corazón Aunque yo olvide de mi mamacita Yo siempre te quiero El corazón Aunque no vayan o para el paso Yo siempre a ti seguiré El corazón Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Qué triste me pongo Estoy tan enamorado De la negrita Tomasa Que cuando se va de casa Pero qué triste me pongo Ay, ay, ay Esta negra linda Que me chovilongo Esta negra sonda mamá Que me chovilongo Lo más que me gusta la café Ella me cuela Lo más que me gusta la cocina Que me cocina Pero lo más que me gusta la café Ella me cuela Lo más que me gusta la cocina Ella me cocina Ay, ay, ay Esta negra linda Que me chovilongo Esta negra sonda camarada Que me chovilongo Chiquiribú, mendiga Chiquiribú, mendiga Mendinga, mendiga, mendiga Chiquiribú, mendiga Chiquiribú, mendiga Negro congo chene milongo Milongo chene la llave Chiquiribú, mendiga, chiquiribú La llave, burro, burro ritmo sabroso, 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 sabroso Chiquiribum, bandiga, chiquiribum, bandiga Son sonido, baila el mambo, morena con el canela, con guapa chan Chiquiribum, bandiga, chiquiribum, bandiga Chiquiribum, bandiga, chiquiribum, bandiga Chiquiribum, bandiga, chiquiribum, bandiga Lo más que me gusta la café, ella me cuela Lo más que me gusta la cocina, bien me cocina Lo más que me gusta la café, ella me cuela Lo más que me gusta la cocina, bien me cocina Salsa Dura Avenida B Come on! Nada me importa que hablen de mí Si no es verdad Nada que me diga, me puede apegar Deja que hablen, que sigue, sigue con tu bla 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 Pero piénselo bien Analicen su forma de hablar Que humanidad, yo soy libre de verdad Me liberé de tus mentiras, de la maliza y la maldad Que humanidad, yo soy libre de verdad Porque te empeñas en destruir, destruir mi felicidad Que humanidad, yo soy libre de verdad No, 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 no me vengas con tanto cuento Sin mirarte tú primero Que humanidad, yo soy libre de verdad Yo sé que tú me estás mirando Y anda, que anda con mucho celo Que humanidad, yo soy libre de verdad Déjame en paz Dale, Jojo Qué humanidad Yo soy libre de verdad ¡Suelta! Yo soy libre de verdad Yo soy libre de verdad ¡Dale duro, dale duro! Yo soy libre de verdad Oye, yo que yo me liberé Yo soy libre de verdad Me liberé, me liberé, me liberé Me liberé de tu maldad Yo soy libre de verdad Mala, 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 mala Malas intenciones Yo soy libre de verdad Yo no sé por qué me estás mirando así Porque soy de las calles ¿Cómo? No te puedo querer Porque soy callejero Y títere del barrio Yo no te puedo querer Porque soy de la calle No te puedo querer Por las cosas que yo beso Y las cosas que yo sé que voy a hacer Mami, yo no te puedo querer No te puedo querer No, 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 no te quiero ofender No te puedo querer Oye, de la pura realidad Nada que me diga 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 Qué humanidad ¿Cómo? Qué humanidad Qué humanidad ¡Después! No te puedo ir Cuando, cuando, mírame Una cabalera Canta un divertido Oh, 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 oh Ah, mírame Cuando el sol Trave la loma El mundo sorreo lanzar Cuando el sol Trave la loma El mundo sorreo lanzar Pero bien Te lo digo La loma De los flores A ir a ver A gozar Aquí está bien A ir a ver A gozar Aquí está bien Mi madre mía Mi verdad Yo canto Cienco casuelas Mi madre mía Mi verdad Yo canto Cienco casuelas Pero no Te lo digo La loma Y los flores A gozar 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 Cuando te entanto así, pues yo soy el mejor Mira que me animo, pero no cantando así para divertir Escúchame, yo no soy un alumno, yo soy el mejor Mira que me animo, pero no cantando así, pero no son de habanero Guayra, Guayra, Guayra Guayra, Guayra Guayra, Guayra Baira, baila, baila, baila ven, baila, 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 baila Si tu corazón no me quiero, no me es correcta en ti Baira, baila, 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 baila Baira ven, a gozar, maquita y ven Baira ven, a gozar, maquita y ven Baira ven, a gozar, maquita y ven A gozar Tú tan alta y yo tan bajo Que alcanzarte así no puedo Tú tan rica y yo tan pobre Rico solo en sentimientos Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allá, allá al final del camino Con mi corazón te espero Y tú tendrás un altar Y un palacio hecho con besos Y reinarás junto a mí Porque el mundo será nuestro Tú eres luz y yo soy sombra Que en la noche se fundieron Tú eres mar y yo soy río Que se encuentran aunque lejos Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allá, allá al final del camino Con mi corazón te espero Todo un mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allá, allá al final del camino Con mi corazón te espero Porque sé que tú me quieres Porque sé que yo te quiero Cuando tú lo tengas Quien por ti Sufra tus venas Ven para acá Ven para acá Cuando tú lo tengas Quien por ti Sé que tú llanto Ven para acá Ven para acá Cuando tú quieras pasar Un rato bueno Ven para acá Ven para acá Cuando tú lo tengas Quien por ti Pague tus deudas Salga a buscar Eso sí yo te aseguro Ven con cara Ven con cara Quien te dé cariño Ven con cara Ay, qué buena la rumba Ven con cara Quien te haga la compra Ven con cara Pero piense que tú llanto Ven con cara Quien te diga China Ven con cara Esa China me provoca Ven con cara Doy un beso en la boca Ven con cara Ay, cariño mío Ven con cara Quien te lleve al cine Ven con cara Pero quien te lleve al baile Ven con cara Quien pague la renta Ven con cara Mira que te quiero mucho Ven con cara Quien te diga China Ven con cara Ven para acá Ven con cara 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 Venga, aquí está el dinero de la reina Ay, pero ¿quién te compra un carro? Venga, que te estoy llamando Venga, pero ¿quién te paga la renta? Venga, pero ¿quién te haga la compra? Venga, ay, cosita rica Venga, ven Atiéndeme, quiero decirte algo Que quizás lo espere, doloroso tal vez Escúchame, que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Oye mamacita, nosotros Que del amor hicimos un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Yo te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien te digo adiós 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 Pero que la hija es la madre que la hija es la fe Pero que sé, no me olvidaba Pero que sé, no me olvidaba Mamacita, no es falta de cariño, yo te quiero con mi alma Pero que no es falta de cariño, yo te lloro Y por Dios te juro que me adoro con el hija Oye, nosotros que nos queremos, tenemos que estar pasando Oye, nosotros que nos queremos, tenemos que estar pasando Que se para los cosas ricas Tu bombo que rebala con la yuca seca Tu bombo que rebala con palanca seca Pero que sé, no me olvidaba Pero mira, pero mira como rebala Y me olvidaba Mira mamacita, no es falta de cariño, yo te quiero con mi alma Tenemos que separarnos y por eso te digo Y te dame, te digo adiós Y siempre vale Te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós, no es falta de cariño, te quiero con el alma. Yo te juro que te adoro, en nombre de este amor y por ti yo te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós. Música Creyendo que a ver me iría y con su ausencia veía que el público terminaba. Así son, montón, que solo mamá llegaba a darme con su presencia la más sagrada experiencia, que mujer no hay más que una, que es la madre y que ninguna perversa tiene conciencia. Así son, montón. Y que no hay enviados a mano cuando el destino nos pincha. Así son, montón, que solo mamá llegaba a darme con su presencia. Así son, montón. Música Música Yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa. Me veía la cara muy grita a la nena, le vi la cara a Severa. Acelera el chofer que ella viene a Severa, le vi la cara a Severa. Mira a mí si me llaman, te digo cómo era. Le vi la cara a Severa. Que se cree Severa, que ella es una reina. Que se cree Severa, que ella es una reina. Por eso le digo, niña bajadera. Por eso le digo, niña bajadera. Que yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa. Me veía la cara muy linda a la nena, le vi la cara a Severa. Acelera el chofer que ella viene a Severa, le vi la cara a Severa. Mira a mí si me llaman, te digo cómo era. Le vi la cara a Severa. Rosa Elena, baila este rico sol. Rosa Elena, baila este rico sol. Ritmo alegre, ritmo caliente de mi cuba tropical. Ritmo alegre, ritmo caliente como el sol. Invita a la que ella sí. Baila el sol. Invita a la que ella sí. Baila el sol. Invita a la que ella sí. Baila el sol. Invita a la que ella sí. Baila el sol. Invita a la que ella sí. Baila el sol. Baila el sol. Invita a la que ella sí. Baila el sol. Baila el sol. Ella sí. Baila el sol. Ella sí. Baila el sol. Baila el sol. Invita a la que ella sí. Baila el sol. 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 ¡Gracias por ver! 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 Me engañaste como un canario, pero tú irás pa'l Calvario Traicionera, te traicioné en la vida Oye, el chumbador del año se llama Ritima Longa y Chimeón Este hueván fue el hueván fue del loco Loco, vuelvo el loco, me voy a asesiniar Yo me voy a cumbanchar Loco, vuelvo el loco, me voy a asesiniar Mira, 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 este ritmo aguacó Lo que bailo como yo Mira, 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 este ritmo aguacó Lo que bailo como yo El loco quiere gozar Mira, 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 este ritmo aguacó Mira, 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 este ritmo aguacó Mira, 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 este ritmo aguacó Mira, 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 este ritmo aguacó Mira, 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 Fra超iki Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.